No sabes cómo mejorar tu pared abdominal, ganar más fuerza, una mejor estética. Te habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. Y en esta oportunidad te traigo 5 ejercicios top para abdomen. Esta rutina la pueden realizar en casa, lo único que necesitan es el peso corporal, un banquito, tal vez una banda, pero la verdad es que únicamente con el peso corporal. Tiene una duración aproximada de 12 a 15 minutos, ¿listo? La idea es realizarlos de manera seguida. Sin embargo, si les queda difícil hacerlo así seguido, pueden hacer el primer ejercicio, hacen sus 3 series por cada ejercicio, descansan 2 minutos entre cada serie y después continúan con el siguiente ejercicio. La persona que se sienta capaz de hacerlo modo circuito, realiza los ejercicios de manera seguida, todos, eso es igual a un circuito y descansa 3 minutos entre circuito. Lo voy a repetir 4 veces. Así que empecemos con el primer ejercicio, el sit en piso. Lo ideal del sit en piso es que vamos a ubicar las manos aquí y vamos a empujar el piso para que nuestras piernas se suspendan en el aire. Cabe aclarar que también lo podemos hacer en paralelas para que sea mucho más fácil. Aquella persona que no tenga el el sit va a realizar esta progresión. Y para la persona que sí lo tenga, realiza el el sit. Acá. Nos suspendemos en el aire. Y vamos a tratar de aguantar aquí el máximo de segundos. Listo. Con las piernas extendidas. Entonces, si algo, podrían intentar con las piernas flexionadas. La distribución del peso en el cuerpo cambia y es mucho más fácil. Acá. Este ejercicio es brutal para el abdomen. Apenas terminamos el el sit, vamos a pasar a hacer un ejercicio que es plancha lateral, pero con una elevación pélvica. Este ejercicio es practicado por gimnastas. Realmente es una locura. Entonces, nos vamos a ubicar en esta posición. Plancha lateral. Apoyo antebrazos. La cadera debe estar hacia adelante y arriba. No podemos estar acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar de esta forma. Bajo lento. Mi cadera. Más o menos esta parte toca el piso. Y subo. Una. Bajo lento. Subo. Dos. Bajo lento. Subo. Tres. Bajo lento. Subo. Cuatro. Vamos a hacer quince por cada lado. Y lo ideal sería realizarlo con esa velocidad de ejecución como lo estoy mostrando. Si ustedes hacen este ejercicio así rápido y descontrolado, créanme que no va a servir para nada. ¿Listo? Entonces, el sit y después este, quince por cada lado. Cuando terminemos acá, vamos a pasar a realizar oscilaciones en canoa o también llamadas canoas gimnásticas. Podemos hacer uso de esta banda porque la idea es mantener nuestros brazos por detrás de la cabeza todo el tiempo. ¿Cómo funciona? Cojo la banda así. Lo que les digo, esto no es obligatorio. La banda no es obligatoria. Pongo mis pies en punta. Aplieto glúteos. Esta es mi posición inicial. Brazos por detrás de la cabeza. Mis piernas se mantienen suspendidas. Entonces, cuando mis piernas bajen, mi tronco sube. Listo. Acá también van a requerir de coordinación. Tres, dos, uno, baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantengo brazos por detrás. Cinco. Seis. Siete. Así funciona este ejercicio. Brazos por detrás de la cabeza todo el tiempo. Cerca las orejas. Los codos van extendidos, no se pueden flexionar. Pies en punta. Modo gimnasta, modo bailarina. Listo. Arrancan los pies acá. Recuerden, cuando los pies bajan, el tronco sube. Y se forma como una canoa. Vamos a hacer 15 repeticiones de este ejercicio. Continuamos ahora con una variación de esta misma canoa. Pero vamos a ubicar nuestros brazos así. Y lo que quiero que hagan es que se imaginen que tienen aquí dos mancuernas o dos piedras. Que les está generando cierto peso. Para que no queden acá, sino queden así. Y vamos a hacer esto. Uno. Dos. Tres. Como les digo, hagan de cuenta que ustedes tienen acá unas mancuernas. Tienen que hacer fuerza hacia arriba. Seis. Siete. Y la persona que tenga el peso, si quiere, puede intentar con 5 kilos a cada lado. O incluso 2.5 kilos. Lo ideal es que el codo se mantenga extendido. No se puede flexionar. Codos extendidos. Acá les muestro. Nuevamente. ¿Listo? Así es como debemos hacer. Créanme que la zona lumbar también se siente. Esto no solo es para la parte anterior, sino también posterior. Todo lo que es el core, el núcleo. Así lo llaman también en la literatura. ¿Vale? Ese será como tal nuestro cuarto ejercicio. Y vamos a realizar 15 repeticiones. Continuamos ahora con el último y tal vez el más sencillo de la rutina. Que es una variación de Sanetti. Que es un ejercicio de empuje, pero con una elevación de tronco. Para ese ejercicio vamos a utilizar un banquito. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicar mis piernas acá. Listo. Las ubico acá. Estando aquí voy a hacer de cuenta que tengo dos mancuernas. Y con esas dos mancuernas voy a elevar el tronco. Tal vez lo vean fácil, pero va a ser difícil. Entonces acá, elevé el tronco. Llevo los brazos aquí y regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entre más arriba esté el banco. O sea, si el banco tiene mayor altura, va a ser más difícil para mí. Si yo ubico mis piernas acá a esta altura, será más fácil. Te lo pueden ir midiendo. Algo que pueden hacer y que se los valgo, es que flexionen un poco las rodillas. Si las mantienen extendidas así, que sería lo ideal, va a ser más difícil. Como tal, todo lo que trabajamos ahorita es fuerza de abdomen compresiva. La mayoría de ejercicios. Y es un concepto muy importante en disciplinas como la gimnasia. Esta rutina no solo mejora la condición, la fuerza muscular, sino también la estética. ¿Por qué? Por el reclutamiento de fibras musculares. Hay ejercicios que ustedes ven, que la gente lo muestra, y uno cree que realmente es funcional. Pero no, la verdad es que no. Si hiciéramos un estudio de electromiografía, que eso mide la activación muscular, este tipo de ejercicios podrían alcanzar a reclutar un 80 o un 100% de un vientre muscular. Si hablamos del músculo, por ejemplo, el recto abdominal, con este último ejercicio, o incluso con el L-seed, estamos reclutando la mayoría de fibras musculares. Es una locura. Así que, como les digo, pueden hacerlo en modo circuito, o pueden hacer tres series por cada ejercicio, dejando dos minutos de descanso en tres series. Y bueno, espero que les haya gustado esta rutina. Les recomiendo que la hagan al menos unas tres veces por semana. El abdomen se recupera cada 24 horas. Son músculos muy pequeños, muy fuertes, y se recuperan rápido, igual que el complejo gastrosolio. Es decir, los gastronemios, los óleos. ¿Listo? Así que, espero que les haya gustado esta rutina. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, chao, chao, mi gente. ¡Sanya como si me ha gustado esta rutina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina